¿Qué tal? Les pido una disculpa porque, aun cuando es domingo, algunos clientes me están hablando y pues estoy grabando desde mi celular. Les comentaba que es mi top 5, mi top 5 o top 6. Bueno, ya dije los primeros dos. Que, bueno, al menos Macías es el number one. Este, no pongo como segundo a nadie, ni como tercero tampoco, porque todos tienen la misma calidad de ahí para el real, ¿verdad? Este, hablé de los Acosta, que son excelentes bajos. Yo tengo este, que me hagan de entregar. Este, tengo otro, otro, otros lauderos muy buenos. Este, son los, los, los Hernández. Entonces, nadie duda de, de la calidad de esos bajos. Son excelentes bajos. De hecho, yo creo que ellos fueron los que marcaron un poquito más, este, ¿cómo llamarlo? La tendencia de los buenos bajos aquí en México. Este, ellos trabajan muy, muy bien. Este, con cualquiera, con cualquiera de ellos que te acerques a comprar un bajo, este, son excelentes bajos. O sea, no hay, no hay que decir más, están muy buenos sus bajos, son excelentes bajos. Este, también tienen mucha tradición. Don José, desde hace muchísimos años trabaja haciendo bajos, tan así que casi la mayoría de los, de los grupos o agrupaciones norteñas de muchos años atrás traen bajos de, 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 del señor Don José, ¿verdad? Todavía está, ya está un poco grande el señor, pero trabajan muy, muy, muy bien. No hay, no hay más que decir, son muy excelentes bajos. Si vas con ellos y te compras un bajo, este, también no vas a batallar nada. Suenan excelente. Este, y ellos han marcado muchos, muchos cambios, este, por ejemplo, tapa, tapa de, 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 ¿cómo llamarlo? De, de, de maple, son los primeros que empezaron a poner tapas de maple para que se vea más bonito el bajo y todo eso. Entonces, las micas garigoleadas son, 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 son en realidad, este, creación de ellos también. Este, y pues bueno, de ahí, como les dije, llevo tantos años. Tres, Macías, Acosta, Hernández. De ahí para el Real, pues los bajos de Don Abelino son muy buenos bajos, este, tan así que cuando empecé yo a, 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 a esto de los bajos, nunca imaginé que Don Abelino y, y lo que, lo que empezamos a hacer, este, entre él, Elías y yo, este, fuera a crecer tanto, ¿no? Tan así que ahorita ya Don Abelino ni me pela. No, 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 no es así, sino que yo ya, ya la verdad, este, ya, ya, ya no le pido bajos porque yo sé que él tiene mucho trabajo y, pues bueno, le va a dar prioridad a los, a los, a los bajos que le piden a él directamente, ¿verdad? Este, este, tan así que me han hablado muchos y, no, hombre, es que se ha tardado mucho. Pues yo simplemente les digo, pues es que se va a tardar porque en realidad tiene muchísimo trabajo, o sea, este, y pues bueno, no hay, no hay mucho que decir. Don Abelino también trabaja muy, muy bien, le he echado muchas ganas y, pues por eso está donde está ahorita, ¿verdad? Una, 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 este, historia ahí que me contaron de alguien que, que, que fue para Paracho, les puedo decir que, que después de que empezamos a trabajar con él, este, me da mucho, mucha, ¿cómo llamarlo? Me da mucho, mucho gusto por él, ¿verdad? Porque, pues, don Abel, decían, decían él que, que antes de empezar a trabajar con nosotros, con los bajosextos, él andaba en bicicleta, señores, y a los, al cabo de dos años que, que empezamos a vender bajos de él, traía una camioneta casi del año. O sea, podemos decir que, que le ayudamos y en su momento, pues, también nosotros, nos fue bien, no podemos decir que no. Y, pues, ya, ahí de ahí para adelante ya se agarró el solito caminando, ¿verdad? Y ahí, ahí se la llevó. Y ahí, después de ahí, este, otros bajos que se me, se me hacen muy buenos y excelentes bajos, son los bajos de, de los señores, eh, los señores Barriga. Son dos, están en Paracho también, este, la familia Barriga tiene muchísimos años haciendo, haciendo bajosextos y son excelentes ladderos. O sea, sus bajos también están de, de muchísima calidad, muchísima, muchísima calidad. Los bajos Barriga no vas a batallar tampoco si les llegas a pedir un bajo a ellos. Este, si te decís por ellos, también son muy, eh, muy buenos bajos y excelentes sonadores. No, no tienes, no tienes bronca. Ya llevo cinco, ¿verdad? Este, el sexto para mí es un, es, es, es una marca que ya desapareció. Son los, los bajos Reyes, Guadalupe Reyes. Son algo así como que, algo parecido a los bajos Macías. Ya hay muy pocos bajos de esos, la persona, si pueden, si pueden, buscan en, en YouTube. Hay un, hay un, hay un, una entrevista que le hicieron a ese señor y dura como media hora el, el, la entrevista. Este, ese señor, muchos dicen que él fue y aprendió y le enseñó Macías. Le enseñó Macías a trabajar y a hacer los bajos. La verdad es que él nunca dijo eso. Él dice que nada más iba a su taller y observaba, observaba cómo trabajaban o las dudas, dudas que tenía. Y eso, lo poco que veía, pues, él lo agarraba y se iba a su tallercito y a trabajar. Nunca, nunca le enseñaron nada. Los Macías, como vuelvo a decirlo, ellos, ellos seguramente son muy, muy celosos de su profesión por lo mismo, ¿ah? O sea, no vas a regalarle tu trabajo a, a, a una persona. Pero, pues, eso no quita que, que el señor Reyes haya aprendido a hacer buenos bajos. Y ya después, este, él se soltó y he visto a muy buenos grupos. Este, de hecho, a, a, a Relámpago les vi un bajo, les vi un bajo en varios videos del señor, este, o a Lupe Reyes. Yo personalmente tuve un bajo a Lupe Reyes, ya lo vendí, y son excelentes bajos también. Pero, pues, lástima que nadie pudo seguir con esa, con esa cadena, ¿no? No, 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 no dejó el legado de, de los bajosextos a ningún familiar suyo, ni sus hijos, ni nada. No sé qué habrá pasado, este, pero son excelentes bajos. Para mí esos son los seis que te puedes, te puedes, este, asegurar que, que vas a recibir un buen bajo. Este, de ahí para el real, hay otras, hay otras marcas, este, que han salido, yo las veo que están buenas, pero nunca las, no las he calado al 100%, como para decir, está muy buena. Pero, pues, bueno, hay, en este, en este mundo salieron demasiados revendedores, ¿verdad? Ahora, ahorita ya, ya, este, te puedo decir que si hay 15 revendedores, debajo son poquitos. Pero, pues, bueno, ya tú decidirás si vas con un revendedor o vas directamente con el, con el, con el laudero, ¿no? Que es, en realidad, el que, el que hace toda la chamba. Nosotros solamente ayudamos, en su momento, ayudamos a, a promocionarlos. Y si nos podemos ganar un pesito, pues, está bien. Pero, pues, siempre, siempre, el, el, el que se va a llevar el crédito es, es, es el, es el que trabaja, el que, el que, el que ensucia sus manos con, con la madera, ¿no? Entonces, me da mucho gusto saludarlos, este, y espero que, que aquí anden bien. Que Dios los bendiga. Este, y, pues, bueno, espero les sirvan mis comentarios. No, 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 no quiero, no, quiero que piensen que le tiro a nadie, porque en realidad no es así. Este, en este, en esta vida hay que aprender a, a respetar, este, a respetar, este, a las personas y a, y a, y a, y a cada quien como hace su trabajo, ¿no? Entonces, Dios los bendiga, cuídense mucho y aquí andamos. Su amigo Adolfo Ríos.